vamos con la vuelta número 15 demasiado zoom aquí así vamos a comenzar esta vuelta en el espacio cadenas justo delante de cualquier punto popcorn vamos a poner el nuevo color en este caso un rojo y vamos a hacer primero medio punto alto tomamos la hebra introducimos el ganchillo recogemos la hebra y soltamos las tres lazadas medio punto alto vamos a hacer un punto dos puntos altos 1 y 2 y a continuación también en el mismo espacio dos puntos altos dobles tomamos dos veces la hebra y hacemos el primero 1 y 2 a ver que se abre este algodón así y vamos a quitar ahí va vamos a tejer ahora en el espacio cadenas de los puntos porcon de la vuelta independiente que es la vuelta número 14 y vamos a hacer tres puntos puff de tres lazadas tomamos la hebra introducimos el ganchillo recogemos la hebra tomamos la hebra introducimos el ganchillo recogemos la hebra tomamos la hebra introducimos el ganchillo recogemos la hebra tomamos la hebra y cerramos el punto puff hacemos una cadena que lo cierra vamos a tejer en este mismo espacio otros dos puntos puff tomamos la hebra, introducimos y sacamos tomamos la hebra, pasamos el ganchillo y recogemos la hebra tomamos la hebra y aquí tenemos el segundo punto puff y una cadena repetimos una vez más tomamos la hebra, introducimos el ganchillo recogemos la hebra 1, 2 y 3 tomamos la hebra, soltamos el punto puff y la cadena que cierra este punto vamos a tejer ahora en el espacio cadenas donde hicimos el segundo punto puff vamos a hacer primero dos puntos altos dobles tomamos dos veces la hebra, introducimos el ganchillo, la recogemos tomamos la hebra, soltamos dos lazadas tomamos la hebra, soltamos dos lazadas tomamos la hebra y ya tenemos el punto alto doble un segundo punto alto doble y a continuación dos puntos altos tomamos la hebra, pasamos el ganchillo, la recogemos y tenemos el primer punto alto 1 y 2 y ahora hacemos medio punto alto tomamos la hebra, introducimos el ganchillo, la recogemos y hacemos el medio punto alto vamos a hacer medio punto bajo tomado por delante de la labor recogiendo los cuatro puntos altos cogidos juntos recordad, lo voy a repetir por delante de la labor introducimos el ganchillo lo volvemos a sacar recogemos la hebra y hacemos el punto bajo así en este espacio de cadenas vamos a hacer cuatro puntos bajos 1 2 3 y 4 y nuevamente vamos a hacer un punto bajo tomando por delante de la labor los cuatro puntos altos dobles cogidos juntos así bueno, este es el conjunto de puntos que vamos a repetir hasta el final de la vuelta lo voy a hacer una vez más hacemos primero medio punto alto 2 puntos altos 1 y 2 2 puntos altos dobles 1 y 2 pasamos a tejer sobre el espacio cadenas que separan los puntos tulipán y hacemos 3 puntos puff 1 2 y 3 recordad que estos puntos puff son de 3 lazadas una cadena que cierra el punto puff y otra vez el segundo 1 2 y 3 y una cadena que lo cierra repetimos una vez más 1 2 y 3 y una cadena que lo cierra y volvemos a tejer detrás del punto puff hacemos 2 puntos altos dobles 1 1 2 2 2 puntos altos 1 y 2 y medio punto alto 1 punto bajo tomado por delante de la labor a ver aquí así para que no se vea y 4 puntos bajos 1 2 ahí va 3 y 4 y nuevamente un punto bajo tomado por delante de la labor repetimos este conjunto de puntos hasta el final de la vuelta donde uniremos con un punto deslizado en el primer medio punto alto vamos con la vuelta número 16 esto lo he hecho así para que veáis voy a continuar con el mismo color también podéis cambiar el color si queréis que no se vea